Bueno muchachas, el día de ahora pues nos encontramos acá ya, en lo que es la preparación todavía, de lo que yo me tengo preparado. ¿Se va a preparar ya, Karen? Sí. Ah, mi mamá es esposa, muchacha. ¿Pronto, muchacha? No. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se vea? Ahí la chiqui tiene... Compañera de hogar. ¿La chiqui sabe más o menos? ¿Vos sabes cuando ya estás casado? ¿Casado? ¿Se son casado? La chiqui, la voy a casar. Aquí, tranquilicen a chiqui, porque yo pronto le voy a... Ni la voy a invitar. Ay, Dios. O sea que a nosotros tampoco. Bien, hombre. No, asombramos, muchacha. Sí, 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 sí. Este, miren pues este... Que te dure tu casamiento, pudo. O sea que el negro sí va recio. No, usted es este... Mi compañera aquí dijo, chiqui, de hogar. Sí, igual este, le digo de que... Estamos ya acá en lo que son los preparativos para lo que es la cena. Vilo, me creí, señor. Ahí está la virma también. ¿Qué tal virma? Bien. Bien, bien. Calidad, ¿verdad? Sí, bien. Sí, yo le digo de que... Eso, eso ya ha pasado. De que ya se dieron un... Todavía, no, porque verá, está la parcita. Ya se dieron un besito a uno. Ah. Ya se dieron un besito y yo dije, chico, no puede ser ese hermano. Y cierto negro que está haciendo... Como quien dice, imprevisto, porque igual ellos saben lo que hacen. Y ahí están juntitos, eh. Ahí están. No, juntos no, porque ya está desperdicando la lechuga y yo terminé de pelar las papas. ¿Ya pelaste las papas, negro? Pero... Me llega, mira. ¿Usted quiere a negro? Me extraña de que el negro ahí estaba, vos como que no muy dados, entonces mejor lo que hicimos acá, al frente. Mira a la virma, eh. Virma, solo lo bueno, no va a echar lo malo también, porque si no... Si no, lo malo ya lo estoy echando. Es que la virma tan nerviosa. Nerviosa ahí con su macho. Yo no. No, va a ser virma. No, no, virma. Bien, virma, ¿te ponen nerviosa así o no? A veces. ¡Ah, la mierda! ¡Uy! Mira a la chica, como que... ¿Y eso? O sea que la chica también está... Está indispensablemente. No, es que ella dice que ella me va a ayudar, dice. Ah, te va a ayudar. Va, chica, que me vas a apoyar, va. Gracias, Simón. Pero estaba ahí picando la verdura, ¿verdad, chica? Sí, sí, estaba pelando las papas, pero... ¿Y si le ayuda a la misma, pe? Pues peluzcar la lechuga. O ella puede, o usted puede sola. Yo puedo sola y deje. ¡Ah! ¡Hala, chiqui! Mira, bueno. ¿Puedo sola con el negro? No, pues, no. ¡Hala, puede sola con el negro, dice! ¡Ahí viene, pues! Yo no entiendo mucha qué rabia se trae a usted, pero igual forma. Es que ella peleando el negro está, que se dije de pajas. ¿Es cierto? ¿Y cuál le ha dicho? ¡Ya ves, ya ves! ¡Hala, chiqui! ¡Vaya! Sí, que yo... Ahí sí, como digo, queda en tu cara, papá. Yo ya tengo algo mejor. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, la misma! O sea, el chenero no... ¡Mira! No es cosa seria. Él tiene a su gatito. ¿Está bien? Sí. Está más bien. No creo que es que es... Viejos los caminos, mamadita. ¡Vaya, váyate! No, no se venga aquí ni... ¿Cómo hace creer? No, no se quiera la mano. Ya está viejo. Creo que es quitamarido. ¡Hala, chiqui! Quitamarido. ¿A quién le quitaban marido para que digas así? ¡Hala, chiqui! Yo creo que le voy agarrando la mano a él. Yo no le estoy agarrando, no seas... ¡Mocuda! ¡Hala, chiqui! Chiqui, usted se va a dejar de que le digas de quitamarida. ¡No, ahí déjala, pobrecita! ¡Ay, que es verdad, por eso va a morir! ¡Ah! ¡Wow, ya fue! ¡Hala, chiqui! ¡Uy! Bueno, ahora decime a quién le estoy quitando el marido yo para que vengas y me decís que estoy quitando el marido. ¿Por qué yo no estoy diciendo, bro? ¿Ah? ¿Por qué yo no estoy diciendo? ¡Para entonces decirlo, pues! ¡Dígalo, dígalo! ¿Y si no tengo ganas que volvase a mandar a mí? ¿Y que mi mamá, pues? ¿Y que volvase a mandar a decir qué? Yo no voy a decirlo y punto, ¿ah? ¡Está perrando! ¡Hala, chiqui! ¡Yo la voy a quitar, mochada, chiqui! ¡Hala, chiqui! ¡Mejor a la hija! ¿Por qué no lo digo y si no, no? ¿Yo mejor me quito? ¿Entonces no andes viniendo la trompa? Sí, yo hablo lo que es verdad, vamos. ¿Vos por qué querés hablar? ¿Por qué lo decís? Ah, porque yo ya la he visto con un muchacho que es una mujer. ¡Hala, chiqui! Le anda quitando el pan a otro, pobre Anil. ¡Chiqui! ¿Quién sos vos? ¿Vos sos la perfecta? Bueno, muchachos. No, la perfecta, pero no ando bajando novios que ya están comprometidos o maridos con mujeres, bro. ¡Hala, chiqui! ¡Ah! ¿Para qué no? ¿Usted? Estaban en toda la madre, chiqui. Aquí está la buena Jacqueline. ¿Qué opina usted de eso, Jacqueline? Dice que está marcando marido, dice que soy una quita marido, dice la chiqui. No son vestidas, supuestamente. Ajá. Que el día que ustedes se casan no digan nada porque van a haber señales. Quita marido, yo nada más. Pues no sé. Quita marido. La buena Jacqueline no dice nada, hombre. ¿Por qué? ¿Qué va a dar? Traumada. Y mire. Dile, pero ¿cómo está eso? O sea, pero también, o sea, ella ya lo vio. Por el celular. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira de dónde se hagan! Es que eso se llevan ganas. Bueno, ¿quién es la quita marido? ¿La misma o usted, chiqui? Yo. ¿Quién es la misma? Sí, de la misma. Sí, de la misma. La mujer ya es una quita marido. Pero igual ya estaba juntado. Ya estaba, pero como ya se dejaron. Pues bueno, si me quiero, hoy tiene que hacer cargo mi nena también. Ajá. ¿Cómo se tiene una niña? ¿Usted de acuerdo con lo que dice? Sí. ¡Vaya! O sea... ¡Ay! Pero es difícil, Lero. Es difícil. Es difícil, porque creenme que en un par de días se te va a mandar a la M. Sinceramente. ¿Pero el carácter de la misma? ¿No se dan cuenta? No, no, no. ¿Usted la conoce bien, chico? Ay, Dios. Pero no. Pero a mí no me gusta decirlo. Yo todo... Dígala. Dígala. ¿Por qué te vas a traer el miedo? ¿Por qué no te paras a la fruta de él? Yo quiero traer solamente a mi mamá. Yo no voy a traer el miedo. Yo no voy a traer el miedo. Yo no voy a traer el miedo. ¡Ah, la chiqui! ¿Cómo come qué? ¡Tortilla, tío! ¡Oye! Entonces, ¿qué comemos? ¡Amburguesas! 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 Entonces, le ponemos al negro. ¿Pues cómo podemos la defender? ¡Ay! ¿Y el negro a quién quiere? A la E. A la E. Es que la chica supuestamente tiene celos por el negro, pero ellos dicen de que... Porque el ex marido de la chiqui es primo del negro. Entonces, el negro dice que es... Y como el negro se lleva bien conmigo, y entonces es la tienda que tiene. Ella tiene el cero. ¿Ustedes son novios o qué? Cierto negro. Miren el negro como le hizo. Son novios. Cierto negro. No quiere ver. Ustedes se besan y nada. Ustedes pero el otro día yo lo pide que se estaba... O son amigos con derecho. Puede ser. Porque se dio un beso dice. Fíjate poco de que... Se estaba besando mucho de que... Pucha que... Ella te decía que tenía miedo o que no sé qué. Y luego fue cuando le diste un beso. Más que todo la gente te va a vos. Ella fue que ya llegó. ¿Dónde yo estaba? Porque él tenía a mí a llegar a mí. Y miren. O sea... Ven a mí el negro. No pero el negro también va a caer. Porque dice que no. O el terrumbo amor. ¿Cuál es eso? Vilma. Y miren tan separado. ¿Por qué no se va a caer? Es que el negro se vino para acá. No porque yo ando buscando la yaquil. Oiga. Oí. Oí Vilma. A mí no me metan ahí. Vilma. Oí. Y en tu cara. Ahí si vas a tener problemas. No porque como ustedes todos están peleando. Oiga que me van a defender. Ay. Yo no estoy defendiendo nada. ¿Cuál es el cuartel de agua caliente? Oiga. Me voy a defender a nadie. Defendete a mi hija. Porque te están acusando. La Vilma está enojada miren. Dios mío. Cuando miren la Vilma me va a venir encima de mí. Pobre. Pero que? Usted sinceramente pelea al negro o qué peor? Igual. Yo no voy a pelear al negro. ¿Para qué no lo voy a pelear yo? Si es como mi. Hola chiqui. Mira la carita eh. Hola chiqui. Y yo. Que tengo que ver allí. Chiqui. Normal. Normal va. Pues ahí si. ¿Por qué se desapartan por el Vilma? Porque si. ¿Por qué? Porque si hombre. El equipo era mi padre para él. Es que siempre. No soy su padre pero igual. O sea de que. Ahí está grabado todito. Está bien? Ajá. La Vilma. Pero. Sí. Un beso mucho. O sea. La Vilma dice que son obvio. Y el negro dice que no. Dale carita va chiqui. Hombre. Por ustedes miedo va chiqui. Gracias. Gracias. Vamos a ver la carita va chiqui. Andá. Oiga. 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 Y por eso que ya lo dijo. No hombre. Y la viste como era chiqui va chiqui. Ya que hay miedo. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo? Le tiene miedo a la chiqui. Tiene miedo chiqui. Y no hay miedo chiqui. query hace sentido. Tengo miedo. Vale a ver. バá dale un abrazo pero vamos a ver cómo reacciona la chiqui. Pues igual nosotros queremos ver la reacción de la chiqui. Tomo. Va porque yo respeto a ustedes. Atra crisis. Ah. La chiqui. Y además vamos a pelear si no pueden porque ellos no están en su casa, están en casa de ellos. Es cierto, están en casa de ellos. No puede salir de mamba. Ah para salir de la cama. Ah, oiga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pueden salir de acá echarse. A la chiqui. En tu cara, mamá. ¿Usted se deja chiqui? No, yo no me dejo, yo no. ¿Pero por qué no le responde entonces? ¿Y qué querés que le diga si ella está ahí como contigida, pero no sé? No sé si ella acepta sus verdades. A la misma. Para él no. A la misma, abrazalo. Para que ella mire de qué. De que realmente no le tiene miedo.